Es uno de los servicios de apoyo en la playa activados por el Ayuntamiento de Tarifa a través de la empresa Socoservice. En los litorales de los Lances Sur, Bolonia y Atlanterra, abiertos desde ayer al paseo controlado de los menores de 14 años, se recuerdan las pautas recomendadas en la salida al exterior de los pequeños acompañados de adultos. Un paseo diario de una hora de duración a una distancia de un kilómetro del domicilio familiar y acompañados de un adulto. Con la presencia de este servicio en las playas, el Ayuntamiento de Tarifa aspira a brindar asesoramiento e información a los potenciales usuarios de la costa en tiempo de confinamiento. El Buen Tiempo está invitando a realizar el paseo autorizado por las playas. Desde el Ayuntamiento de Tarifa se han habilitado los tramos del litoral de los Lances Sur, Bolonia y Atlanterra. Se recuerda la conveniencia de ajustar el paseo a las medidas sanitarias de distanciamiento social, al menos dos metros de separación con terceros e higiene de manos al volver a casa.